Hola, soy congresista Jared Polis. Pocas cosas en la vida son tan fáciles o importantes como ser contado en el Censo del 10.010. Por favor, llene el cuestionario y devuelve el varo. Sus respuestas son confidenciales y los datos ayudarán a nuestra comunidad. Para más información, visite nuestra página electrónica, 2010census.gov. Gracias por ver el video.